Hoy en nuestra sección de historia del deporte tratamos por primera vez el baloncesto y tratamos una de esas leyendas olvidadas, la historia de Pistol Pit. Si quieres saber más sobre él te invito a que te quedes hoy conmigo y disfrutes del siguiente vídeo. Comenzamos. Hoy en la sección de historia deportiva os traemos un vídeo un poco diferente, una biografía. Aprovechando que se están disputando las series finales de la NBA, os hablaré de uno de esos magos olvidados por la mayoría de los espectadores de este deporte, la historia de Pistol Pit. Pistol Pit Maravich nació el 22 de junio de 1947 en Alikipa, Pensilvania. Hijo del jugador profesional y entrenador Pres Maravich, quien fue su entrenador durante su etapa universitaria, fue un jugador de baloncesto que, desgraciadamente, fue más reconocido después de morir que en vida. Su padre fue un buen jugador de baloncesto, pero nunca llegó a ser ninguna estrella. Esto lo dejaría marcado de por vida y juró que su hijo se convertiría en una leyenda del baloncesto. Su padre era una de esas personas que proyectaba sus sueños y frustraciones en sus hijos y desde los siete años, el destino de Pistol Pit estaba sellado. Su padre se convirtió en una figura omnipresente en su vida, modelando su carácter y su forma de jugar al baloncesto. Para alguien que había nacido en la ciudad de Alikipa, un pequeño suburbio industrial, el baloncesto era una de las pocas cosas que podría cambiar tu destino. Jugaba entre 7 y 10 horas al día durante el verano. Cuando mis amigos iban al lago, yo me quedaba en el gimnasio entrenando, a 40 grados, y trabajaba en mis tiros. Me iba a la cama con un balón de baloncesto hasta que cumplí 14 años. Así escribió Maravich su propia infancia. Para él, el mundo entero era una cancha de baloncesto. No fueron pocas las veces que le expulsaron del cine por estar botando el balón durante la película. Allí donde él iba, siempre había un balón de baloncesto. Su obsesión con el entrenamiento no tardó en dar sus frutos. Con tan solo 13 años, su habilidad con la pelota llamaba muchísimo la atención. Aquel niño no era un jugador normal. Su portentosa técnica e inagotable inventativa llamaba la atención. Más aún si tenemos en cuenta que no había entrado en la adolescencia. Ya no era un niño enkel enke y bajito. Pero, ¿por qué casi nadie, salvo los verdaderos amantes del baloncesto, sabe nada acerca de Pistol Pit? Parece ser que el mundo del baloncesto ha olvidado a Pistol Pit. Sin embargo, hablamos de uno de esos pocos jugadores que revolucionó la forma de jugar al baloncesto, que cambió las normas del juego y ayudó a crear esas asistencias de película que se nos han quedado a todos en la retina. Antes de responder a esa pregunta, hablemos de su carrera profesional. Pistol Pit jugó durante cuatro temporadas en los Tigers de la Universidad de Louisiana, en las que promedió unos muy buenos números, 44,2 puntos, 6,4 rebotes y 5,1 asistencias por partido. En su primer partido en la liga universitaria ya anotó 50 puntos y a lo largo de su carrera universitaria anotó un total de 3.667 puntos, un número que aún no ha sido superado a día de hoy. En el draft de 1970 fue elegido en tercera posición por los Atlanta Hawks, dando el paso definitivo hacia la NBA. Sin embargo, llegó un equipo que no le recibió con los brazos abiertos. Maravich era considerado un perdedor. Sí, sin dudas era un grandísimo jugador, capaz de romper todos los datos y estadísticas, pero no era capaz de aparecer en los momentos importantes. En ese momento, los Hawks ya tenían a sus estrellas, pero lo peor de todo era que el estilo de juego de Pistol Pit no era el agrado de sus compañeros, ya que lo consideraban pretencioso y arriesgado. Cabe recordar que estábamos en una época en donde la NBA aún no era el gran circo que conocemos todos a día de hoy, con los mates y las asistencias de película, y los jugadores de ese momento practicaban un estilo más conservador, pero menos vistoso. Sin embargo, como todo buen genio, Maravich se abrió camino y comenzó a enamorar a todos los aficionados de Estados Unidos. La imaginación de Maravich no tenía igual en ese momento. Sus trucos dejaban confusos incluso a los árbitros de aquel momento, quienes muchas veces le pitaron dobles o pasos ya que no eran capaces de ver lo que este chico de Minnesota había hecho. Un extraño traspaso llevaría a Maravich a jugar en los New Orleans Jazz, donde habría más luces y sombras. Sus problemas con el alcohol comenzaron a hacerse notar, así como una profunda depresión provocada por su incansable búsqueda de la perfección dentro de una pista de baloncesto. A pesar de conseguir grandes noches en la NBA, como la del 25 de febrero de 1977 en el Madison Square Garden, donde consiguió anotar 68 puntos, sus problemas con el alcohol fueron a más y sus lesiones de rodilla también fueron a más. Pistol se retiró por un problema crónico en la rodilla en 1980 jugando para los Celtics. Al año siguiente, un tal Larry Bird conquistó el anillo para los Celtics. Pistol Pitt nunca ganó un anillo de la NBA. El sueño que tenía desde niño nunca se pudo cumplir. Su madre se acabó quitando la vida por sus problemas con el alcohol y Maravich entró en una depresión de la cual nunca salió. Sin embargo, en 1987 fue incluido en el Basketball Hall of Fame, uno de los pocos éxitos de su carrera. El 5 de enero de 1988, Maravich dejaba este mundo a los 40 años de edad. Ese día, mientras jugaba un partido en la pista evangélica de Pasadena, Pistol Pitt se desplomó para nunca más levantarse. Un problema cardíaco congénito que nunca le habían diagnosticado fue lo que acabó con el hombre que revolucionó el baloncesto. Sus últimas palabras fueron, me siento genial. Todo el juego que vemos hoy en la NBA es creación suya. El Showtime antes de los partidos no es otra cosa que los calentamientos de Maravich. Sus trucos han inspirado a generaciones enteras de jugadores, cambiando este bello deporte. Maravich nunca ganó un anillo, pero consiguió algo mucho más difícil, revolucionar un deporte entero. Y esto es todo lo que se puede contar acerca de la leyenda de la NBA, Pistol Pitt. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejarnos un like o un comentario, eso a nosotros nos ayuda muchísimo y a vosotros os sale totalmente gratis. Si te ha gustado la historia no te olvides de suscribirte al canal, ya que subimos dos vídeos a la semana de contenido histórico. Si quieres estar bien informado de cuando subimos esos vídeos síguenos en redes sociales o activa la campanita de notificaciones, ambas opciones son gratis y así estarás bien informado de cuando subimos más contenido al canal. Sin nada más que decir, nosotros nos vemos el jueves de la semana que viene con más contenido histórico. Hasta pronto.